Por haber revelado detalles de su edad y cirugías, la puso en su lugar. Parecía que las cosas entre estas divas se habían calmado, sin embargo, a Yuri se le soltó la lengua y reveló detalles personales sobre Lucía Méndez, como su edad y cirugías, situación que no le agradó para nada a la intérprete de Cuore de Pietra y ya le respondió. Lucía fue abordada por la prensa y se confesó decepcionada de la jarocha, quien dio a conocer que ella tiene 52 y Méndez 60 y tantos. Ya con los ánimos encendidos, le mandó un fuerte mensaje. Nada, yo no quiero decir absolutamente nada de Yuri, la verdad nada. Estoy muy decepcionada de ella, es todo lo que puedo decir, me dolió porque no tenía por qué atacarme de esa manera y sobre todo, ella siempre ha dicho que es cristiana, que es una mujer de Dios, que es pastora y le diré como ella me dijo mana, yo creo que es medio pinocha porque eso no es una mujer de Dios. Asimismo, le recomendó observar sus palabras, sobre todo cuando dice que es pastora si me dolió mucho porque yo estimo a Yuri y no tenía por qué salir de la nada a atacarme, pero Next, no quiero hablar más, yo no quiero cantar nada con ella ni me interesa, pero ella si debe de observar un poquito sus palabras, sobre todo cuando dice que es pastora porque todas esas declaraciones, podemos decepcionarnos mucho del cristianismo y por eso todos regresamos al catolicismo. Gracias por ver mis vídeos, no olvides suscribirte a mi canal, que tengas un buen día, y que Dios te bendiga, te quiere Rainy, Igles, Oficial.